Cuando usted comienza a decir dónde están los lentes, dónde está el monedero para que vayas a traer el pan, dónde están las llaves que voy a salir a la calle, cuando está con su amigo y le dice qué te estaba contando, usted hablando de su amigo y le dice qué te estaba diciendo, y le dice mírame la lengua a ver si ahí tengo la palabra, esos indicadores de pérdida de memoria, que ojalá Dios quiera no terminen en Arceina, es que usted tiene que nutrir su cerebro, el calcio usted lo necesita para los neurotransmisores y el zinc es fundamental para el cerebro, todos los problemas que usted resuelve con el calcio lo va a ver de otra manera, cuando el hombre eyacula, su espermatozoide sale con una coraza de calcio y zinc para poder romper la pared del lobo, si no rebota y pasa de frente, es básico, el zinc, y eso también lo asevero, si un hombre tiene déficit de zinc, indefectiblemente tendrá problemas de próstata, hipertrofia, calcinoma, todo lo que quieran, porque el más grande reservorio de zinc en el hombre está en la próstata. Muchas veces, y lo que es más, saben todos y cada uno de ustedes acá los presentes, y los médicos lo saben, que lo fundamental cuando, para el problema de la próstata es el diagnóstico precoz. Si no, ya fuiste. Y nadie tenga miedo, porque ya saben que ya no lo ponen a los hombres adorando al aire, mirando a la meca, porque ya no es así. Ahora, simplemente una muestra de sangre, antígeno prostático, flujo urinario y una cómoda posición ginecológica, y sale su próstata colores en el ecólogo. No hay problema. Y eso es fundamental en los hombres, pasado 40, su regalo de onomástico, su examen prostático, a los 45, a los 50, porque eso es lo triste. Y hay muchos médicos que yo conozco en Perú, que están muriendo ahora de próstata, porque cuando eran jóvenes, y eran médicos, se iban, se operaban la próstata, y como eran médicos, no la mandaban a hacerse la biopsia. Y al final tenían cáncer. Veinte años después, ya fueron. Y eso es triste, porque lo valemos, porque la típica es, en casa del herrer, cuchillo de palo. Y hay que evitarlo. Entonces el zinc es fundamental para evitar problemas prostáticos. El zinc para que cicatrice el acné. El zinc 80 enzimas. El zinc da el brillo del cabello. Si el padre o la madre tiene el gen del síndrome de Dow, o el gen del labio leporino, y le falta zinc, corre la posibilidad que su hijo salga Dow o leporino. Si tiene un exceso sobre su demanda bioquímica de zinc, y tiene un equilibrio neostático de zinc oficialmente bien controlado, y tenga el gen del labio leporino, o el gen del síndrome de Dow, es imposible que su hijo salga con estas taras, porque el zinc limpia la molécula de ADN para que las taras no se hereden. Tenemos dos olivoelementos fundamentales, calcio y zinc, que son básicos, y para muchas cosas más.